Se trata de Francisco Jueguen, el subeditor de Economía del diario La Nación, autor del libro INDEC, una destrucción con el sello de los Kirchner, y además es hincha de boca porque nadie es perfecto, ¿no? Así dice la historia. Fran, bienvenido. ¿Qué haces, Dani? Muchas gracias por invitarme. No, gracias, amigo, por estar con nosotros. Bueno, hoy hay una nota de Charlie Manzoni, otro amigo en La Nación, cayó 0,7 la economía en marzo, ¿no? Sí. Muchos analistas económicos dicen, ahí también tiene que ver la interna del gobierno, o sea, como que hay dos equipos económicos, dos comandos, hay interna en energía, hay interna en comercio, hay interna en todos lados, ahí se ven los resultados. Bueno, evidentemente, Dani, la situación de la interna que existe hoy en el gobierno pegan las expectativas, obviamente, del sector privado. No hay modelo, o sea, hay un modelo que impulsa a Cristina, hay un modelo que impulsa Alberto Guzmán barra Fondo Monetario Internacional, y eso, obviamente, lo primero que frena... ¿Eso es un modelo, lo de Alberto? Porque Cristina sabe... No, 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 es un modelo, es un plan para aguantar. Aguantar, ¿no? Es un plan, no derrapes hasta 2023, ¿no? Te doy algunos dólares y de a poquito, digamos, llegás hasta 2023. Lo cierto, igualmente, es que si uno aplicara las recetas, digamos, los tres criterios objetivos que tiene el plan con el fondo, que son reducir el déficit fiscal, dejar de imprimir billetes y acumular reservas, uno generaría o empezaría a anclar algunas expectativas del sector privado para empezar a arreglar las cosas. Ahora, ¿alcanza? No, obviamente, de hecho, el acuerdo con el fondo, que no termina de aplicarse en su totalidad, por cómo es el diseño que ofrece el Fondo Monetario Internacional, implica tener algunas reformas estructurales. Estos objetivos trimestrales que se planteó en el acuerdo con el Fondo Monetario, esos son los objetivos trimestrales. Los primeros son inflacionarios. Todos son inflacionarios. Todos son inflacionarios. A ver, a largo plazo, hay una realidad que hay que decirle a la gente. Para bajar la inflación, primero tiene que subir, porque vos tenés que arreglar los precios relativos de la economía. Si vos no normalizás el valor de las tarifas, si vos no normalizás el valor del dólar para poder acumular reservas en el largo plazo, no hay manera de que las expectativas del sector privado se anclen y el sector privado deje de estar a la defensiva. Hoy está el sector privado y el gobierno también abajo del arco esperando que no le meta ningún gol. No hay ahí, digamos, un trabajo real de generar expectativas a futuro y lograr inversiones. Y esto se conecta con tu pregunta, que es, ¿cómo hago para crecer? La única manera de crecer es invirtiendo. Y hoy inversiones no hay. Ahora, dentro y enfrente de todos, Francisco, también hay distintos diagnósticos económicos. Porque Guzmán dice que el problema en la economía argentina es la restricción externa, la falta de dólares. Y eso me parece que el cristinismo no lo comparte. El cristinismo habla más del poder adquisitivo de los salarios, de los formadores de precios. ¿También hay una cuestión ideológica, filosófica, una mirada distinta sobre la economía? Yo diría que es una cuestión más de temporalidad. Yo creo que ahí Cristina y los economistas que la rodean, principalmente Axel Kicillof, lo que están mirando es si los salarios siguen perdiendo. Nosotros no tenemos posibilidades de ganar las elecciones en 2023. Guzmán repite lo de la restricción externa y yo te diría que él no cree tanto en el tema de la restricción externa. Porque la restricción externa, ¿qué dice básicamente? No me alcanzan los dólares para seguir creciendo. En realidad el problema que tenés es que tenés tantos pesos que la gente no confía en las medidas que se toma la gente, los actores económicos, los bancos, las empresas, y ¿qué hacen? Van a comprar dólares, dólares que sea, o lo que se parezca al dólar. Digo, el contado con liquidación, el dólar bolsa, el dólar blue, los autos, todo lo que esté hecho de dólares o parezca verde, yo lo voy a comprar. Entonces el problema ahí no es la restricción externa, porque la verdad es que abajo del colchón debe haber más dólares acá que en prácticamente todos los países del mundo. Salvo China, Estados Unidos y algunos otros países más, no hay tantos dólares. Cada uno se maneja con su moneda. El problema de la Argentina es la debilidad de su propia moneda y el exceso de pesos por la emisión monetaria, que tuvo muy fuerte, sobre todo a fines del año pasado, en momentos de elecciones, se emitieron 1.4 billones de pesos. Es una maraña de pesos que andan circulando. Y si la economía no cree, lo primero que hace esos pesos es ir como un imán, van a buscar los dólares. Por eso los dólares no te alcanzan. ¿Para qué? Para la producción, para pagar deuda, para nada. Dos otras preguntas en una. Tema tarifas. ¿Qué se sabe? ¿Qué se viene? La segmentación, hay un plan claro de cómo va a ser, a quiénes va a afectar y cómo va a ser. Y lo otro, va a haber renuncias en el área de energía, porque lo dijo Manzur, lo dijo Fernández, hasta Guzmán dijo, el que no está de acuerdo con la política tarifaria se va. El presidente. El presidente, los federicos, no estaban de acuerdo, ¿no? No, no, claramente. Te diría que el presidente desde París, la semana pasada, dijo, lo que tenemos que... O sea, el que no esté de acuerdo, que se vaya. Bueno, Basualdo hace un año que no está de acuerdo y sigue estando, digo, hace un año. No, se cumplió un año ahora en abril de aquel intento con aval de Alberto Fernández y de Santiago Cafiero, que era el jefe de Gabinete entonces, de Chávez, subsecretario de Energía Eléctrica. Y sigue ahí, digo, evidentemente, con el peso que tiene un hombre de la cámpora y lo importante que es para Cristina Kirchner en el área energética, evidentemente, digamos, a Cristina Kirchner no le pudo torcer el brazo a Alberto Fernández en eso. Me parece, y si vos mirás, todas las áreas vinculadas a la energía están copadas por la cámpora, Dios. Desde YPF, la Secretaría de Energía, la Subsecretaría de Energía Eléctrica, el Energas, el ENRE y demás, son, digamos, espacios de poder que quiere controlar Cristina. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué la gran crisis, digamos, de estas últimas semanas en el Gabinete? Básicamente porque el acuerdo con el Fondo Monetario implica reducir el déficit fiscal. Para reducir el déficit fiscal, lo primero que tienen que tocar son las tarifas. De hecho, entonces, Guzmán se está metiendo en lo que es la materia de Cristina Kirchner, que son los aumentos de tarifas. ¿La segmentación? ¿Cómo la están pensando? Bueno, la segmentación, por ahora, se está pensando por ingresos y geográficamente. Se conoce poco de la segmentación. La intención, digamos, de Martín Guzmán en ese sentido es que un 10% de los más pudientes, si querés, pague casi un aumento que va a ser del 200%, en el medio hay una franja intermedia que va a tener un promedio del 40 y pico por ciento y después hay algunos que van a tenerse al 20% que ya está funcionando o está aplicado para el gas y para la electricidad desde marzo. Y, Francisco, en la implementación de esa segmentación, ¿vos creés que el cristinismo se va a correr, como hizo de las audiencias públicas que no participó y va a dejar hacer o va a intentar obstruirlo? No, va a intentar obstruirlo, obviamente. Te diría que, a ver, es muy difícil implementar una segmentación en materia energética, básicamente, porque, a ver, y esto me pasa a mí y les debe pasar a ustedes, si uno es inquilino y tiene que pagar en el departamento en el que vive y, sobre todo, después de la ley de alquileres, probablemente tenga un contrato de alquiler blue, entonces no está a nombre del inquilino, ni siquiera tampoco del propietario, digamos, la factura de energía. Entonces, no sabés bien quién vive dónde, digamos. Y la verdad es muy complicado. Se habla de una geolocalización de vía FI por ingreso. Sí, pero es muy difícil. Hay secreto fiscal. Tampoco es tan claro cómo lo van a hacer. De hecho, en la última audiencia pública de la electricidad, lo que dijeron las dos distribuidoras, digamos, que se encargarían de dar la información para poder hacer las segmentaciones, es que no tienen esa información para hacer la segmentación. Entonces, es muy difícil de implementar y es muy difícil que cuando se implemente no hace grandes errores. Por lo tanto, los errores automáticamente te llevan a la judicialización. Y yo tengo... Vos me preguntás si lo van a obstruir o no. Yo creo que en la justicia va a ser el propio kirchnerismo, a través de algún sello de GOMAL, que va a intentar obstruir el aumento de tarifas. Según el presupuesto de este año, que bueno, finalmente no se votó, pero no existe, pero se preveía alrededor de 15.600 millones de dólares en subsidios. ¿No? Desde el Estado. Sí, es un poco menos. Más o menos. Sí, sí, está bien. Se hablaba de 15.600 millones de dólares. Vamos a suponer que esta segmentación, que el 10% de la población pueda pagar un 200% más, creo que el resto, vos explicabas un poco menos, ¿cuántos se ahorran de esos 15.000 millones? ¿Hay una percepción? Muy poco. Muy poco, ¿no? Hay algún informe subido a la Secretaría de Energía con un ahorro en la segmentación, pero es muy poco con relación a los impactos. Lo que buscás. Claro, a lo que buscás. Y a otro problema que tenés, que es que te encareció todo, digamos, el conflicto en Europa del Este, la invasión, digamos, de Rusia y Ucrania, lo que te generó es un... Está el barco en Bahía Blanca, ¿no? Está el segundo barco en Bahía Blanca. Digamos, el gas natural licuado a nivel internacional aumentó muchísimo. Sumado a los costos de las empresas, la inflación y demás, más la devaluación, porque en el acuerdo con el Fondo Monetario vos entraste en unas mini devaluaciones aceleradas, todo eso te incrementa el peso en pesos de lo que tenés que pagar de subsidios energéticos. Por lo tanto, la compensación con la segmentación, que encima es voy uno por uno viendo a ver a quién le subo y cuánto, y no es una tarifa plana, digamos, realmente no se hace. Entonces, es muy difícil ver cómo va a lograr el gobierno cumplir con las metas con el Fondo Monetario, sobre todo la que está vinculada al déficit fiscal. Mi impresión es que no lo va a cumplir por los subsidios, lo va a cumplir por la inflación. Cuanto más inflación haya, más va a recaudar y con esa recaudación de alguna manera, más algún impuesto que pueda meter o alguna cuestión extra en donde pueda ajustar, probablemente logre alguna meta, no todas, no todas, y yo creo que ahí el fondo va a ser más suavecito, digamos, con... ¿A el fondo también le interesa que lleguen al 2023? Porque el fondo quiere evitar el colapso. Entonces, me parece que ahí los pedidos de waivers y demás que son perdones, digamos, van a ser aceptados, no en cada una de las revisiones. El cristinismo está haciendo un montón de proyectos, impulsando proyectos en el Congreso, en el Senado y en diputados de índole económica, desde subir la capacidad adquisitiva de salarios, jubilaciones, hasta el famoso este blanqueo de los bienes que están afuera que paguen para pagarle al FMI, ¿no? ¿Vos cómo ves eso? ¿Hay una especie ahí de doble comando o lo que está haciendo el cristinismo es mirando para 2023? O sea, son leyes que no van a salir y la necesidad es mandar una señal de ese es nuestro programa económico y no se está implementando en este gobierno. A ver, yo pienso que el doble, los analistas políticos hoy te hablan de un doble comando, ¿no? Un ministerio de Economía en el Congreso de Cristina y un ministerio de Economía en Casa Rosada de Alberto. Lo cierto es que en el Congreso al no tener mayoría es difícil que prosperen. Si vos mandás, yo creo, concuerdo con tu segundo análisis, envías señales políticas de diferenciación, ¿no? Yo me... Me despego, ¿no? O sea, ya empezó Máximo Kirchner en su momento con la primera carta de que no iba a apoyar el acuerdo, la decisión efectivamente en el Congreso de no aceptar el acuerdo con el fondo. Máximo lo puso del lado de Clarín, de los empresarios, lo puso del lado de los enemigos históricos del kirchnerismo, ¿no? Está haciendo... Está algo... A ver, Cristina Kirchner está intentando hacer oposición dentro del propio oficialismo. Se puede despegar, yo no soy analista político, pero todos sabemos, todos conocemos quién es la que decidió poner a Alberto Fernández donde está. Está claro que es la vicepresidenta o la expresidenta la que decidió que Alberto Fernández comandara hoy el poder ejecutivo, ¿no? O sea, me parece difícil que logre despegarse. ¿Qué proyecciones hacen las consultoras con las cuales vos hablás, empresarios, respecto a la inflación anualizada? Yo hablé en la radio antes de ayer con Roberto Cachanos y me decía, mirá, si este cuatrimestre lo anualizás, estamos entre un 70% y un 80%, o sea, va a ser un desastre la inflación este año. ¿Esto le preocupa al gobierno o crees que es exagerado esa... Bueno, yo creo que ahí están las dos situaciones que nosotros veíamos. Por un lado, claramente hay una preocupación por la adecuación de salarios y de ingresos de los trabajadores y aparte por el... Porque no todos son camioneros ni bancarios para tener esa paritaria. Totalmente, totalmente. Las paritarias son un drama. El festejo de Cristina Kirchner por la paritaria de los bancarios de un 60% es un drama porque te habla de la nominalidad y la peligrosidad en la que entró actualmente la economía. Si mirás la de mercantiles, la paritaria de comercio tiene siete cuotas. Entonces, estamos diciendo que cada dos meses tu sueldo se está actualizando. Entonces, es realmente una situación preocupante. A ver, yo creo que la inflación por el lado de lo que es la interna política obviamente complica a Guzmán porque le empieza a dar razones a los que lo critican a los que lo critican a él, o sea, ahí le mueven el piso, digo, los feletti de este mundo, aquellos que piden retenciones, por ejemplo, o algunas otras medidas, feletti, o moró, o el cristianismo más duro, pero al mismo tiempo hay una contracara, digo, la inflación es un impuesto, es un impuesto que no se vota en el Congreso y es un impuesto que ayuda al gobierno no a recaudar. Un poco lo que dice Leandro siempre, que en el cristianismo duro cuando hablan técnicamente le dicen a Guzmán vos hablas muy bien o de la macro, de lo bien que te va la macro, pero en la micro es un desastre, las góndolas están inaccesibles para el bolsillo del laburante, es ahí donde fracasa. A ver, lo que pasa es que yo creo, en esto sí coincido con Guzmán, o sea, no existe micro sin macro, o sea, no hay posibilidad de que me pongas una ley de góndolas o me acuerdes precios, una canasta de 60 productos cuando hay miles de productos y todos se están subiendo, es una curita digamos para un enfermo terminal, entonces lo que vos necesitas realmente es ordenar la macroeconomía y después de alguna manera sí tener algunas medidas más micro y demás, pero a ver, si vos lo pones a Messi, al Messi del mundo de la economía, a manejar el Ministerio de Economía y le retirás todo el apoyo político, Messi va a fracasar y esto es, yo no digo que Guzmán sea Messi, probablemente sea un técnico que estuvo cerca de Stiglitz, que evidentemente se formó en La Plata y en Estados Unidos, que probablemente tenga sus pergaminos, pero si vos no tenés apoyo político no podés hacer nada. ¿Y los empresarios qué dicen? Bueno, los empresarios... Hoy hubo una reunión de empresarios importantes a la tarde. Reuniones todos los días, todos los días de empresarios porque obviamente están mirando la trinchera, lamentablemente el sector privado tiene que pensar en el cortísimo plazo y el sector privado también, es lo que yo te decía antes, también está la defensiva. ¿Por qué está la defensiva? Porque, a ver, apoyan a Guzmán porque si se cae Guzmán no sabe quién viene. Puede ser peor, claro. Porque puede ser peor, entonces Guzmán se aprovecha también de eso y se recuesta sobre el sector privado y ahí hay una especie de alianza frente a un cuco que puede ser alguien propuesto por Cristina Kirchner, que yo creo también que Cristina Kirchner no tiene a quién proponer realmente. Entonces es una especie de juego tenebroso en el que se mueve la economía en el cual vos tenés un año y medio de gobierno en el cual nada avanza, todo se estanca y todo va lento y nadie toma ninguna decisión de fondo porque no quiere que los platos se rompan. Entonces me parece que esa es un poco la situación. Los empresarios... Paradójicamente la mayor fortaleza de Guzmán. Paradójicamente. La mayor fortaleza es el lío que tiene el... Exactamente. El 7 de junio, el Día del Periodista, vamos a tener una reunión de la Asociación Empresaria Argentina, EA, que son los dueños de las empresas más grandes, donde por primera vez durante este gobierno y previo, digamos, posterior a la pandemia, antes no habían hablado, van a hablar Paolo Roca de Techín, Héctor Mañeto de Clarín, Luis Pagani de Arcor, Alfredo Cotto, bueno, y otros más, van a hablar todos juntos en el mismo lugar para decir qué necesita el sector privado para crecer. Bueno, va a ser una reunión importante, ya vienen habiendo reuniones donde el invitado principal siempre es Guzmán, mirá vos, como si no les interesara el futuro, qué le interesa ver al empresario, cómo no va a explotar la cosa, y aparte dar una señal de apoyo. Esto es lo que pasó en el Alvear, en la reunión del CICIP, donde yo por primera vez vi algo que a mí me sorprendió, yo estaba ahí, a Eduardo Ornequian. Esto fue hace poco. Hace muy poquito. Hace muy poquito. Para el brindis, estaban todos sentados en una mesa muy larga, tenías a Hugo Ornequian y a Alejandro Bulgaroni al lado del Ministro de Economía, en una mesa larga llena de empresarios, brindis del cierre del almuerzo, se levanta a Eduardo Ornequian y le dice, lo mira a la cara, le dice, nosotros a ustedes lo apoyamos, confiamos en usted, le dice Eurnequian. Y si vos hablabas por lo bajo con otros empresarios, esa confianza estaba siempre y cuando no venga otra persona para sostener el estatus quo actual. Fran, te vamos a volver a invitar. Dale. Sé que andás a la corrida porque cerrás justo la sección de Economía. Le mandamos un abrazo a Pepe. A Pepe. Que nos largó. Que nos largó. Que te largó temprano. Compañero del diario, Fran. Gracias, Fran. Dale, un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Bueno, nos vamos. Mañana.